y los cristianos suelen vivir de acuerdo a ese código civil y penal y con ello nos llenamos la boca diciendo yo me porto bien no no te portas bien vives una vida buena de acuerdo a un código civil y penal no vives una vida de santidad que es otra cosa vives una vida buena no una vida cristiana vives una vida como la viven muchos de acuerdo al código civil y penal y a la constitución de la nación las respetas como todos seamos o no creyentes porque hay cristianos que también matan y también van a la cárcel bueno pero vivir de acuerdo al mensaje ético que no es otra cosa más que la santidad de dios es otra cosa es una vida cristiana no sólo una vida buena es vivir de acuerdo a los pensamientos motivaciones y actitudes e intenciones que dios quiere que tengamos eso era lo que no tenían estos que fueron con su currículum con sus expedientes de gran éxito te das cuenta de ello el señor les dice apartados de mí hacedores de maldad algunas versiones ponen y usan este vocablo maldad otras ponen o usan el vocablo iniquidad y algunas versiones recientes incluso utilizan el verdadero vocablo griego que se usa allí en la biblia tal y como fue inspirada que es anomia griego anomia sí sí anomia es una palabra compuesta significa exactamente simple el señor les está diciendo apartados de mí hacedores sin ley se usa de una manera aquí ese vocablo griego para indicar que el significado al que se refiere es sin ley por eso se traduce maldad pero entiéndase que es maldad en el sentido de una persona que actúa sin la ley no somos salvos por obra no no está diciendo eso del versículo sino que el señor está diciéndoles a ellos que han actuado sin tener en cuenta sus leyes morales las que están en ese llamado sermón del monte o sermón ético y moral de jesús que repetimos no es otra cosa más que el decálogo ampliado y mejor explicado como él dijo por ejemplo por ejemplo habló de la limosna el señor no la limosna nadie habla de la limosna en un púlpito hoy en día antiguamente sí hoy a nadie se le ocurre porque a porque eso debe ser cosa de judíos el sermón del monte cosa de judíos dios mío dónde está a dónde están llegando los exegetas mejor dicho los predicadores estos que arrastran multitudes que son buenos padres de familia claro y eso convence a cualquiera yo también lo soy y tengo hasta nietos bueno pues qué 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 el señor habló de la limosna allí en ese mensaje dijo que había que darle la limosna hay que dar como dijo jesús en cuanto a la limosna si la limosna tenían que darla está en el sermón del monte por cierto tenían que dar la limosna con eso bien cumplidos no jesús dijo no ellos dan limosna hacen lo que yo les digo pero no con la actitud y la intención que debe con que deberían hacerlo porque porque cuando dan limosna tocan trompeta para que todo el mundo los vea ya han perdido ya ha perdido eso su valor real que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha como cuando horas ayunas no lo muestres nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos no podemos dar limosna de la en la misma manera en que lo hacían ellos es por ello también que algunas versiones como decíamos antes traducen de la manera en que voy a decir ahora esa frase hacedores de maldad se puede traducir así de esta manera transgresores de la tora o personas que obran sin tora así es así están en algunas traducciones mesiánicas y la traducción es correcta sin que yo sea mesiánico a cada uno lo suyo al pan pan y al vino vino lo que está bien está bien y si algo está mal está mal lo que nos interesa es la verdad así que lo digo esas traducciones son correctas porque traducen del original aparte de darle el sentido de la humanidad hebrea que no es otra cosa que un reflejo de la esencia y la naturaleza de ellos mismos por cierto que quien no conozca la naturaleza y la esencia de ellos no puede adorar al señor bueno puede bailar puede brincar puede dar gritos puede ponerse arriba en un grupo como como se ha hecho costumbre una costumbre moderna además muy reciente no eso que llamamos grupo de alabanza pero si no se conocen los atributos de dios no hay adoración habrá otra cosa será otra cosa pero si no se conoce a dios y dios si puede ser conocido porque lo que revela la biblia de dios es revelado porque puede y debe ser mateo 7 23 hacedores de maldad allí en ese pasaje bíblico vemos a una persona que se presenta para ser juzgada por dios esa persona se da cuenta de que no va a entrar y entonces clama porque parece que está clamando compasión misericordia está haciendo valer sus méritos sus méritos pastorales ministeriales evangelísticos y le dice a jesús el hijo de dios señor señor en tu nombre profetice o profetizamos en tu nombre echamos demonios obras poderosas hicimos milagros tantas cosas que hemos hecho te parece poco hicimos lo que tú nos dijiste en tu nombre no eran personas que oraban de cualquier manera eran personas conscientes de lo que hacían y que lo hacían en la forma supuestamente correcta vamos a ver si eso es así interesantes es es la expresión señor 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 no como quien dice señor mío mi señor no eso es así es así eso es lo que se está diciendo ahí pero el señor el señor les dice a ellos les dice les dice apartados de mí hacedores de maldad nunca os conocí yo nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad aquí se usa la expresión guinosco esa expresión conocer nunca os conocí conocer es guinosco en griego que ciertamente implica un conocimiento con una relación personal implica una intimidad es decir conocer de una manera íntima a través de una relación ese vocablo significa eso ahora nosotros nos preguntamos si jesús no los conocía realmente aquellas aquellas personas le cayeron a él allí en el juicio por sorpresa el señor nunca supo que ellos hacían milagros el señor nunca supo que ellos echaban fuera demonios no el señor sí lo sabía porque los conoce porque los conoce porque el señor lo sabe todo en el sentido de que lo sabe todo es que no los deja entrar porque si no es que lo engañan claro seguimos con nuestras mentiras en el mismo cielo bueno a ver si en el cielo va a haber lo mismo que hay en la tierra de mentiras asesinatos el señor sí los conocía claro que los conocía la palabra conocer usar aquí entonces tiene la idea de aprobar o admitir es decir que el señor les dice yo no apruebo eso que me dices no lo apruebo yo no admito eso que tú me estás enseñando eso que me estás recordando eso que estás escribiendo para poder entrar yo no lo admito como no admites que te digamos señor señor que todo lo hagamos en tu nombre que profeticemos que echemos fuera demonios obras poderosas somos padres de familia gente honrada gente de clase gente de buen comportamiento social nunca os conocí yo no apruebo eso no es eso lo que yo mandé no todo el que me dice señor señor sino el que hace la voluntad de mi padre hacedores de maldad entonces el señor no aprobó eso es el mismo vocablo guinosco ese mismo vocablo guinosco se usa en romanos 7 15 de esa misma forma y manera en el sentido de aprobar yo no apruebo yo no admito eso que ustedes me están sacando ese currículum que me enseñan no tiene valor para mí sí sí jesús nunca aprobó eso bueno obraron si obraron no según la voluntad de dios la gran la gran pregunta es y cuál es entonces la voluntad de dios porque yo estoy en una iglesia muy grande la voluntad de dios está al final unos versículos más adelante donde el señor prácticamente les dice todo aquel pues que oye estas palabras mías cuáles palabras mías todo el sermón del monte algunos han querido llamarlo el sermón ético que no es otra cosa que el decálogo todo aquel pues que oye estas palabras mía mías y del señor y no las pone por obra en mateo 7 como estamos viendo entonces se da a entender que estas personas son creyentes las supone ya creyentes pero en el día del juicio estos cristianos empiezan a enumerar los sermones y la doctrina proclamada empiezan a enumerar las cartas y libros que han escrito y vendido empiezan a enumerar las obras que han hecho que dan testimonio nada menos ese tipo de obra que ellos hacen dan testimonio nada menos que del enorme poder especial sobrenatural que puse porque para hallar demonios se necesita un poder espiritual no cualquiera lo hace no cualquiera lo hace se necesita un poder especial sobrenatural arrojando demonios realizando milagros los vaticinios que están de modas es decir ellos ellos enumeran entre otras cosas eso con la palabra profetizar posiblemente estaban incluyendo los vaticinios del futuro es decir han hablado proféticamente en el espíritu para edificar la iglesia claro para edificar la iglesia supuestamente eso está en otros lugares de la vida y todo invocando el nombre de jesús todo invocando el nombre de jesús eran obras que han sido llevadas a cabo por la fe en jesús y para el servicio y la edificación de la iglesia les dice que no han hecho la voluntad del padre y que es lo que no han hecho a pesar de que hemos o ellos han enumerado lo que sí hicieron pues la voluntad del padre como decíamos anteriormente es que se conociera y se hiciera y se pusiera en práctica el sermón de la montaña porque ese sermón termina con esas palabras ese sermón termina ese mensaje esas palabras de jesús termina allí donde él dice que todo aquel que oye esas palabras de él mías dice él y no las pone por obra no las pone ese no entra estos ministros de gran éxito capaces de llenar templos estadios y auditorios eran conocidos mundialmente de gran crédito y fama internacional he escuchado la publicidad y el marketing que le hacen a algunos de ellos de todas partes y dicen nos visita tal ministro de fama internacional de gran prestigio seguido por multitudes y el señor les dijo no admito a eso en cuanto a la doctrina que ellos predican cualquier cosa que ellos enseñen es creída claro son buenos padres de familia tienen hijos van al colegio aprenden idiomas tocan el piano el órgano se les ve unidos no son asesinos se levantan a las seis de la mañana son personas trabajadoras dios no admite eso hay otra cosa que es la que dios y admite estas personas pues estos ministros de ministros de gran éxito están en puestos de eminencia incluso incluso llegan incluso a amenazar a otros creyentes o ministros con su gran poder los amenazan con invocar el cáncer sobre ellos y otras cosas más malos deseos malos deseos una actitud negativa bien jesús lo dice el que no pone el sermón del monte en el sermón del monte o de la montaña o como quieren llamarlo hoy en día el sermón ético es el decálogo el decálogo que le dieron a moisés el decálogo explicado y ampliado por jesús ampliado cuando analizamos el sermón de la montaña eso que está dicho allí por jesús esa ampliación esa explicación que hace el sermón ético de la montaña no es otra cosa que un sermón que habla de las actitudes de la persona que eso no siempre se ve eso está escondido son palabras de jesús que hablan de los pensamientos nuestro diálogo interno con nosotros mismos eso no lo ve nadie sino Dios no lo ve nadie ese mensaje habla de las motivaciones que reflejan nuestras intenciones verdaderas los cristianos cuando vamos al templo cada domingo o incluso entre semana no se nos ve por fuera nada porque las actitudes los pensamientos las motivaciones y las intenciones la intencionalidad está escondida y eso es algo más que una moral y una ética pienso que el mensaje el sermón del monte se puede llamar el sermón ético de jesús si es verdad pero es algo más que eso es algo más que ética es algo más que moral es santidad porque ética y moral es algo que está contenido en el código civil y penal de cada nación por lo menos las occidentales y los cristianos suelen vivir de acuerdo a ese código civil y penal y con ello nos llenamos la boca diciendo yo me porto bien el decálogo es el reflejo de la esencia misma de Dios la esencia la naturaleza digamos para entenderlo la naturaleza moral de Dios la esencia está en el decálogo el decálogo por lo tanto muestra la santidad eso que llamamos ética y moral es la santidad de Dios y eso se ve reflejado en el decálogo para Dios es muy importante mucho más más que los hechos las actitudes los pensamientos es una palabra compuesta significa exactamente sin ley el Señor les está diciendo apartados de mí hacedores sin ley se usa de una manera aquí ese vocablo griego para indicar que el significado al que se refiere es sin ley por eso se traduce maldad pero entiéndase que es maldad en el sentido de una persona que actúa sin la ley ¿cuál ley? no somos salvos por obra no, no está diciendo eso del versículo sino que el Señor está diciéndoles a ellos que han actuado sin tener en cuenta sus leyes morales las que están en ese llamado sermón del monte o sermón ético y moral de Jesús que repetimos no es otra cosa más que el decálogo ampliado y mejor explicado como él dijo ¿qué es el vocablo usado aquí? anomia o anomía sin ley que se suele traducir por iniquidad o injusticia se puede traducir por injusticia y allí donde se use en la frase donde se use quiere decir que aquello a lo que se refiere es sin ley no tiene ley incluso en contra de la ley no tener en cuenta la ley ¿cuál ley? la ley moral eso que llamamos ética que no es otra cosa que un reflejo de la esencia y la naturaleza de Dios mismo por cierto que quien no conozca la naturaleza y la esencia de Dios no puede adorar al Señor bueno puede bailar puede brincar se refiere pues a este vocablo a personas que no tienen en cuenta la ley de Dios no es un vocablo usado para hablar del mal en general cuando Jesús dice hacedores de maldad está diciendo bueno es que ustedes son todos muy malos no no se usa anomia o anomia no se usa para hablar del mal en términos generales sino que es un vocablo que se usa aquí y en otros lugares para hablar de la ley de Dios la esencia de Dios como tenemos que ser como los creyentes hoy en día dicen yo no soy perfecto Dios perdona los pecados si ponen esos versículos y otros en un costado de la balanza pero resulta que tendrían que tendríamos que poner en el otro plato de la balanza los versículos donde el Señor dice sed santos porque yo soy santo y sin santidad nadie verá a Dios que lo cojono se salga se dice en el libro de Hebreos bienaventurados los limpios de corazón pero hoy en día la suburbia cristiana evangélica es tal que los creyentes se dan el lujo de bofetear a Dios diciendo yo soy pecador yo puedo pecar el Señor me perdona porque yo perfecto no soy pues el Señor ordenó la perfección sed santos porque yo soy santo bien en la Biblia no siempre es lo mismo pecado que maldad o pecado que iniquidad no siempre es lo mismo maldad que injusticia no en la Biblia no no hagamos sinónimos a todos estos vocablos porque en el original son vocablos diferentes con sus matices algunos de ellos así que aquí en este pasaje de Mateo 7 esa frase ahora la frase no solo la palabra la frase hacedores de maldad hacedores de sin ley hacedores de anomia no se usa para indicar un estado o una conducta pasiva o de simple ignorancia el problema aquí no es la ignorancia ni una conducta pasiva sino se trata de una acción expresa y determinada a conciencia ellos decidieron no tener en cuenta el sermón del monte las intenciones las motivaciones así están en algunas traducciones mesiánicas y la traducción es correcta también se puede traducir como hace alguna alguna versión ustedes Jesús hablando ustedes que violan las leyes de Dios las leyes de tipo moral ético que no es otra cosa que la santidad de Dios bien es decir que lo traducen así porque lo que se quiere decir ahí es que ellos no obraban según lo definido en el sermón de la montaña o del monte estos ministros de los cuales ahora abundan muchísimos la mayoría estos ministros no ejercían su pastorado y su misterio en el espíritu del sermón no lo hacen no lo hacen en ese espíritu son ministros que hacen muchas cosas son padres de familia pero no lo hacen todo con la motivación la intencionalidad necesaria fueron indiferentes a la ley de Dios y su santidad Dios Dios está muy preocupado por la por la santidad estas son personas que llegaron al día del juicio esgrimiendo un currículum humanamente de un gran éxito pero eran personas que habían perdido de vista muchos pasajes que hablan de la ley de Dios como tutor y de la ley de Dios que cumple el amor el amor y la justicia no hay ley que condene porque quien cumple la ley cumple el amor no existe amor sin ley ni ley sin amor sino leanse primera de corintios 13 el amor es sufrido el amor es todo lo cree todo lo puede todo lo soporta no se envanece no no pone no se pone primero de los demás pasa desapercibido a ver quien quiere hacer eso que creyente hoy en día hace eso eso y mucho más porque el amor de Dios haga que como se encuentra en primera de corintios es un amor de la mente no es un amor novelesco de películas de vídeos no es un amor de tipo emocional no no es un desequilibrio emotivo de las emociones es un amor de la mente es un esfuerzo de la mente y eso es otra cosa muy distinta bien ellos no actuaron de acuerdo a lo definido en el sermón del monte viviendo un estilo de vida vacío en relación a la obediencia a la Torah como hacen o traducen y tomarse en cuenta lo que Jesús dijo en este mensaje lo dijo si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos a salvación por obras esto no puede ser no si puede ser el Señor lo dijo hablando del sermón del monte y esto fue lo que olvidaron los que se presentaron a juicio delante del Señor en Mateo 7 21 22 23 el Señor lo había dicho si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos no está hablando solo de salvación por obras no está diciendo que los ritos y otras leyes de carácter higiénico que son necesarias que son necesarias hacerlas por la salud eso nos iba a salvar el Señor no está diciendo eso cuando Él habla de la ley lo dice de manera clara si vuestra justicia la justicia la que está precisamente Él describiendo definiendo en ese sermón cuando habló por ejemplo de no llamar raca al hermano cualquier persona que llame raca al hermano es decir se ensaña contra el hermano de manera definitiva permanente se hace objeto del fuego del infierno por muy salvo que sea por muchos demonios que eche por mucho que profeticen cuántos pastores hay en peleas así muchos y hermanos miembros de iglesia de los que se sientan en los bancos muchos 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 hoy en día muchos si vuestra justicia no fuere mayor es decir que ellos y a nosotros se nos dice que debemos vivir de acuerdo a esa justicia por cierto que en Efesios también lo dijo Pablo que somos hechos creados y que debemos revestirnos de lo que Cristo nos dejó lo que Cristo hizo que nos hizo nos recreó en justicia y verdad se emplea el vocablo justicia y verdad porque es a eso a lo que se refiere el Señor aquí justicia nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos no podemos dar limosna de la misma manera en que lo hacían ellos no podemos hacer otras cosas simplemente por hacerlas de manera externa de manera formal no no se han de hacer con la debida motivación porque si no no tiene valor para entrar en el reino eso hay que hacerlo y si no no entramos como estamos viendo esto no es una hipótesis el Señor se los dijo a ellos no entran no admito esa clase de obras si no está basada si no están basadas en el sermón de la montaña en las en las motivaciones intenciones correctas por eso el Señor dijo y se lo dijo a sus discípulos si tu pie te es ocasión de caer córtalo para que entres si tu mano te es ocasión de caer córtala para que entres y si tu ojo por donde se codicia casi todo te es ocasión de caer caer de la gracia caer de la salvación no está hablando de pecados específicos sino en general saca tu ojo sácalo todo lo que te sea sácalo ocasión de caer si caes es porque estás arriba estás ubicado en una posición de privilegio córtalo para que no caigas para que no pierdas esa posición y condición de privilegio que no es otra cosa a la que se refiere Jesús sino la salvación se refiere a eso para que no caigas de ahí eso es lo mismo que le dijo y lo que sucedió con el rico y Lázaro el rico glotón de Lucas 16 se lo dijo a Moisés y a los profetas tienen ay salvo por obras si las obras que implican la justicia y que son un reflejo de la naturaleza de Dios la santidad obrar con las motivaciones correctas se lo dijo al rico en el infierno a Moisés y a los profetas tiene este rico glotón era judío era hebreo perteneciente a la raza de Abraham hijo de Abraham por eso Abraham lo trata como hijo y él busca la mediación de Abraham y por eso se le habla de Moisés y los profetas porque él sabía lo que era fue condenado por ser rico no 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 fue condenado por ser rico sino porque fue totalmente impío e insensible con su con su vecino que tenía ahí Lázaro el mendigo el indigente posiblemente allí enfermo ¿no? al rico le faltó la piedad y el arrepentimiento y aunque fuera judío hijo de Abraham no entraba y es que la piedad y la limosna son temas tratados en el sermón de la montaña la piedad el sermón de la montaña está relacionado con una vida de piedad de piedad el mensaje de Jesús siempre incluyó la obediencia a Moisés y a los profetas léanse léanse los versículos que tienen que ver con eso siempre nunca excluyó a Moisés y a los profetas en el sentido de la justicia de la que hablan los profetas y el mismo Moisés aparte de que Moisés y los profetas hablaron del Señor mismo aparte de eso así que tengas en cuenta esto que el mensaje de Jesús incluyó a Moisés y a los profetas no es que Jesús le esté diciendo al rico solamente que no que se tiene que ser salvo por obras lo cual es cierto pero en cuanto a las obras de justicia que él tampoco toma en cuenta porque ellos pensaban como se piensa hoy en día en las iglesias que si eres rico es porque agradas a Dios y si las multitudes te siguen es porque Dios está contigo cuando resulta que es todo lo contrario de lo que se trata es de obedecer al mensaje de justicia y misericordia de los profetas porque los profetas el mensaje que tenían era de arrepentimiento justicia y misericordia y hacer eso escuchar a los profetas y escuchar a Moisés no es judaizar no es judaizar no se trata de eso no está hablando el Señor de eso de judaizar cuando le dice Moisés y los profetas como está registrado también en otras en otras partes de la Biblia no es judaizar Jesús completa más bien el mensaje de Moisés y los profetas lo completa le da un significado aún más profundo el verdadero el que tiene el que tiene el que es y sin eso no se entra no se puede entrar recuérdese que este mismo episodio de Mateo 7 21 22 y 23 está en el Evangelio de Lucas el capítulo 13 cuando le preguntan al Señor Señor serán pocos serán muchos los que entran y que les dijo el Señor el Señor les dijo bueno no pasa nada con que tengan fe en mí ya está todo hecho no el mensaje de Jesús en cuanto a la salvación siempre fue el mismo fue coherente fue coherente el Señor les dice esforzaos esforzaos por entrar la palabra esforzar ahí es agonizoma de donde viene nuestra palabra agonía agonía sí 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 entrar por la puerta es agónico pero no sólo eso el esfuerzo es agónico el esfuerzo es tal que se hace una agonía sino que además el camino también es agónico sí sí es estrecho estrechísimo hay que ir cortando un montón de cosas haciendo referencia a lo que Jesús dijo y que explicamos antes corta tu mano corta tu pie saca tu ojo es agónico tienes que cortar con la tele tienes que cortar con YouTube con la pornografía tienes que cortar con tantos viajes tienes que cortar con tantas 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 amistades grupos sociedades porque no tienes tiempo la palabra no fructifica y no puedes entender y cuando se te dice que la salvación se puede perder ay ay que pasa seré salvo seré salvo pastor claro claro no tienes el calibre necesario para enfrentarte a eso córtalo bueno pues allí en Lucas 13 está esforzados por entrar salvación por obras sí y no pero sí esfuérzate porque muchos tratan de hacerlo y no lo logran tratan de hacerlo toda su vida pero toda su vida se diluye en afanes glotonerías deleites placeres deportes y toda una serie de cosas contemporáneas que restan que restan el tiempo restan la fuerza la energía el poder mental la voluntad y la persona pues vive una vida cristiana mediocre mediocre y no entrará no se obtiene no se obtiene la salvación solamente por haber dicho lo correcto o haber realizado hechos espectaculares a los que leo cosas que gustan a los creyentes sobre todo cuando los ministros se pelean entre sí y llevan sus peleas al púlpito y he visto a más de un creyente en medio de tres mil cuatro mil personas diciendo eso pastor eso dele dele duro les encanta esto bien no se obtiene la salvación solamente por haber dicho lo correcto o realizado hechos espectaculares solo valdrá si eso se hace en amor y en justicia claro todos dicen que hacen eso en justicia y en amor claro ya lo sé pero no es cierto no son bíblicas ni históricas ni salvan las modernas oraciones de fe ni la fe en la fe ni la manipulación de ondas alfa ni toda esa serie de cosas predicadores que van al púlpito y alaban al papa a la madre Teresa pero saben lo que estas personas han hecho si lo que hacen es negar el evangelio y están tremendamente equivocados la visión la visión de Mateo esto esto que estamos viendo en Mateo 7 21 22 y 23 desafía la complacencia cristiana y su arrogante seguridad de la salvación es un desafío ¿no? bueno nosotros ya ya somos mayores ya tenemos casi 40 años en esto y hemos visto de todo y no nos importa nada sino saber la verdad y decirla para quien quiera oírla estos vídeos están dedicados solo a mis hijos bien así que es un aviso para los que quieren o queremos entrar en el reino para que sepamos todos nosotros que nuestra justicia tiene que superar a la justicia de los escribas y fariseos porque también el señor Jesús dijo de ellos dice 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 haced y guardada lo que ellos digan no yo no voy a hacer lo que ellos dicen porque ellos son falsos no si el señor dice haced lo que ellos os enseñan hagan pero no lo que ellos hacen no imitéis sus obras porque ellos dicen pero no hacen es decir que enseñaban bien pero no hacían y el señor lo dijo hagan hagan lo que ellos dicen así que nuestra justicia tiene que ser superior conociendo y haciendo las dos cosas porque la mayor parte de los creyentes a los creyentes a los creyentes en general se les deja que vivan solo a la altura del código civil y penal de cada de cada país que son buenos y eso significa vivir una vida buena pero no una vida cristiana la vida cristiana va mucho más allá va a las motivaciones a las intenciones a los pensamientos al diálogo interno como como se le dijo al al siervo infiel de mateo 25 fue desechado pero es que el mismo pablo lo dijo también dice no sea que yo habiendo sido heraldo para otros se han convertido muchos conmigo yo venga a ser después desechado no sea que yo sea desechado después de haber salvado a tanta gente disciplinó mi cuerpo no está hablando de premios no existe en la biblia en el nuevo testamento algo así como el ser desechado de premios no una enseñanza como esa donde está donde está no a mí me desecharon los premios no pablo no está hablando de de que pierdas los premios que te van a desechar porque no no alcanzas un premio adicional a la salvación está hablando de la salvación misma no sea que yo sea desechado de que de eso de lo que se han apropiado otros por mi ministerio que no es otra cosa que la salvación eso así el señor sí pide santidad un desafío un desafío a la complacencia cristiana de hoy en día de hoy